Vamos a la pausa, a Gaby Guiesi primero, Gaby. Edu, vamos a ocuparnos de un siniestro vial, uno de los temas que en este noticiero siempre nos ocupamos. ¿Querés cambiar por Alberto Olivo? Vamos por Alberto Olivo. Me cambio a Alberto Olivo, vamos por Alberto Olivo, después vamos con el otro. Acá la Cucaracha ordena. En eso lo de Alberto Fernández lo estábamos hablando con Willy recién a través del chat. ¿Por qué? Alberto Fernández y Fabiola Yañez finalmente consiguieron el préstamo en el Banco Santander un préstamo de 3 millones de pesos en total, a través de lo cual transfieren el dinero al Instituto Malbaran. Esto tiene que ver con la resolución que usted ya conoce, que fue largamente hablada y debatida. Y a partir de esto, una vez que el juzgado, el juzgado Federal II, que interviene de San Isidro a cargo del doctor Lino Merebelli, certifica esta transferencia, automáticamente se va a producir el sobreseguimiento. Un sobreseguimiento por extinción de la acción, no el sobreseguimiento sin afectarse un bon nombre o honor, sino un sobreseguimiento, porque es una de las maneras de terminar un proceso penal, otras condena, absolución, etc. Un sobreseguimiento por extinción de la acción penal, en este caso por la reparación integral. Ahora, hablábamos con Willy del monto del préstamo y de qué manera lo obtuvo, cuál es la tasa de interés, etc. Bueno, esta es la manera en la cual Alberto Fernández termina. Si querés, Edu, Willy, nos cuenta el tema numérico. Sí, claro, un crédito del Santander, justo hicimos el ejercicio, digamos, recién, un crédito del Santander a 18 meses, costo financiero total, incluido impuestos, 87%, 87% anual. Veremos, obviamente, si tuvo una tasa, digamos, más accesible el presidente o no, dudo, pero en definitiva, 87% anual la tasa, 18 meses de plazo. No sé qué plazo habrá sacado el presidente. No sé, ¿y cuánto será la cuota mensual? Sí, exactamente. Habría que hacer el ejercicio 12, 18, 24 meses y hacer un equivalente con el salario del presidente. Lo que te digo es que a mí no me daban ese monto. Yo hice el ejercicio para mí. ¿En serio? Sí, tengo como... ¿Pediste 3 millones? Pedí, no, me daban solamente 200 mil. No calificaba. Y eso que el presidente no tiene bienes, no tiene acreedores a su declaración jurada. Pero viste que el presidente es un ciudadano común, vos no, vos sos de cuarta. Sí, 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 pero... En descenso. No, el tema, claro, el tema es ese. Todos nosotros somos de cuarta, ciudadanos de cuarta, el presidente es un ciudadano común. Sí, sí, pero mi veraz está blanquito. Es suyo también, no te preocupes. Bueno, también, que sí. Bueno, pero el cálculo que hablamos con Willy no llega más a hacerlo, porque esto es una información de desarrollo, era de los 3 millones de pesos, hacer el ejercicio 12, 18, 24 cuotas, ¿cuánto sería la cuota? Y ver el salario del presidente. Exactamente. Y de esa manera, a ver cómo lo va a pagar, ¿cuánto gana el presidente? Debe estar en 400 y pico mil, casi 500 mil pesos, más o menos, ¿no? No, igual la cuota le va a dar menos. Tiene que hacer cargo de los 3 millones de pesos. Por otro lado... No, pero perdón que me interrumpa, me metan en esta historia, pero no es que la cuota no puede superar un porcentaje determinado de tu sueldo. Sí, por eso, pero es el cálculo que todavía tenemos pendiente de llevar adelante con Willy. Igual, igual, quédate tranquilo. Por otro lado, tiene la tasa de justicia de 3 millones de pesos que pagó también, ¿no? En dos días pagó 6 millones de pesos. Escuchame una cosa, pregunta, pregunta. Acaba de pagar, ¿no? Sí. Ya transfirieron ese dinero. El banco transfirió directo al Malbran. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la última, el último escrito del juez? ¿Cuál debería ser el último? Debería haber un escrito de la defensa que diga, acredita depósito. Muy bien. Solicita sobreseguimiento por extinción de la acción. Sobreseguimiento, muy bien. Sube el escrito, el juez certifica que el depósito se hizo, esto es sencillo, electrónicamente. En el sobreseguimiento. Sí, señor. El sobreseguimiento, ¿tendrá la famosa frase no afecta el buen nombre y honor, en este caso, de Alberto Fernández? No, a mi entender, en este caso. Para mí, este caso es un sobreseguimiento. Primero, porque no tiene buen nombre. Segundo, tampoco tiene honor. Para arrancar. Porque, en realidad, no es inocente Alberto Fernández. Él pagó para no tener un juicio. No es inocente. Optó por un formato que se llama resoluciones alternativas en el proceso penal. No es inocente. Él, pagando, está reconociendo que cometió el delito. Si no, no hubiese pagado. Ah, bueno. Ojo, me dicen fuentes cercanas a Alberto Fernández que él no quería hacer esto, que él quería seguir cuestionando que esto no es un delito. Los abogados defensores, para eso tienen la defensa técnica... Hubiera ido a juicio, entonces. Claro. Hubiera ido a juicio. Se hubiera sentado en el banquillo de los acusados y hubiera defendido su posición de que no es delito. Ahora, los dos abogados, es correcto. Ahora, los dos abogados que tienen, Javier Mussi y Marcelo Esgró, para eso son defensores técnicos... Le dijeron, mejor pagá y terminá con esta historia. Correcto. Sí, señor. Pero lo que dice Eduardo, ¿reconoce que hubo un delito, entonces? Técnicamente no, porque no es un juicio abreviado. Pero en los hechos sí, por eso está pagando. Es una reparación alternativa, es un modo alternativo que termina un proceso. Bueno, de reparación de un delito... No le dan a probation... Perdón, de un reparación. Está reparando algo que rompió. Correcto. Reparando un delito que cometió. Correcto. Que es un delito de peligro. Muy bien, muy bien. Yo me imagino, doctor... ¿Cómo se llama Mirabelli? Lino Mirabelli, el juez. Me imagino que usted no va a poner que Alberto Fernández tiene buen nombre y honor. ¿No? Me imagino. Porque lo que hizo fue una chanchada el presidente. Para mí va a ser un sobreseguimiento por extinción de la acción. Y su querida, ¿no? Va a ser un sobreseguimiento por la reparación integral. Sin la frase de afectar el bono y honor. Reitero, moralmente es ampliamente cuestionable y esto lo vamos a tener en cuenta siempre. No tiene, después de lo que hizo... Jurídicamente optó por ese camino, que es el que le aconsejaron los abogados, que lo asisten, para eso lo contrato. Pero, después de lo que hizo Alberto Fernández, no tiene ni buen nombre ni honor. Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto. Por eso, yo les recomiendo Joyerías El Tazador, donde vas a poder vender tus joyas a precios internacionales. Compran oro, alhajas, relojes, brillantes y antigüedades al mejor valor y en el acto. Joyerías El Tazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyerías El Tazador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyerías El Tazador. Tu tazador, mi tazador. Mirá, un amigo en el banco, en el Santander, le ofrecieron 200 lucas de préstamo. Igual que a Willy. Sí. ¿No? Exacto. Eres cliente de Santander porque en su declaración jurada de la anticorrupción menciona al banco de Santander. Mi amigo también es cliente. ¿Por qué hay clientes y clientes? Eso es lo que estábamos discutiendo. 30 años de Santander. Bueno, cambian de banco. Eso lo estaba hablando con Willy en privado mientras nosotros estábamos charlando esto. ¿Qué querés decir? ¿Qué sé yo? Vicente López.